Hace más de 20 años se dio paso al programa de protección temporal llamado TPS, mismo que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos al estado hondureño, después que se diera el huracán Mish. Ya este día ha sido el más temido por los hondureños que radican en la tierra del Tiozán, ya que vence el plazo de la reinscripción a la plataforma de protección temporal. El día de hoy se vence la reinscripción para todas las personas que estaban antes inscritas en el TPS. Por miedo muchas personas no lo han hecho y según la última información del cónsul auditor, el señor Simón, en Miami, él hizo ver que estaban llegando más de 100 personas a interponer denuncias. La ampliación del programa de protección termina el próximo 5 de enero del 2020, tras el último plazo de ampliación mismo de 18 meses. Recordemos que de aquí hasta enero de 2020 el gobierno de Honduras tendrá que desplegar toda una política exterior para poder pensar ya en un estatus permanente para nuestros ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos y poder así definir una política de permanencia que le permita a ellos ya pensar en un estatus de trabajo, en un estatus definitivo. Según Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, la expectativa es optimista, ya que el problema en Estados Unidos no son ciudadanos con nacionalidad hondureña, sino venezolanos y nicaragüenses. No vamos a reinscribir 44.000, vamos a reinscribir menos de 44.000 y creo que los números que están dando es para llenar, primero que lo está solicitando la Cancillería y los consulados de Honduras. Se está usando un formulario de Estados Unidos, pero eso lo tiene que aprobar una entidad institucional de Estados Unidos que tiene que ver con migración o el Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, la Cancillería de la República ha mencionado que los hondureños amparados al programa del TPS tienen varias opciones o vías que podrían beneficiarlos o perjudicarlos. Aquel cuyo hijo nació en Estados Unidos tiene mucha posibilidad, si es mayor de 21 años, tiene la posibilidad ya de quedarse allá y si es un niño menor, entonces ellos tienen que acogerse a otros tipos de visados y a otras asesorías que se les está dando, en este caso, la orientación. Cada caso es diferente, cada caso es diferente, en cada estado es diferente como ellos lo están llevando. Por eso, el acompañamiento que les pedimos a ellos, que se acerquen a los consulados. ¿Cuáles son los tres escenarios a los que se enfrentan los hondureños acogidos al régimen? Uno, que no se reescriban porque tienen hijos mayores de 21 años, quienes ayudarían a obtener una permanencia. Dos, si su hijo es menor de 21 años, podría obtener un visado temporal o permanente. Tres, quedarse de forma irregular. Alrededor de 2.070 hondureños han sido reescritos al tema temporal del TPS, por lo que las autoridades del gobierno hondureño piden que estos continúen hasta lo que es horas de medianoche. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó José Varela.